hola señor que andamos batallando buscando parqueo en este lugar si gente hemos venido aquí a este parque el principito pero está topado no hay parking ya dimos varias vueltas aquí nos dijo el seguridad de que aquí podemos este parquear delante de este carro es que aquí son dos líneas la carretera entonces está lleno y el lunes pero bueno vamos a estar pensamos que son las 9 de la noche este es el parque el principito y está decorado súper lindo decoración es bien bonita gente miren cómo se ve aquí es cierto miren gente el ambiente aquí ahorita qué te parece de primera vez que ves así algo así miren este gran venado vaya mejor uno de estos cremos este gran venado aunque solo es este el clima está bien rico qué pasó le gusta guau miren cómo se mira aquí estoy miren el tren saber de preguntar va miren el tren citó más pena el tren por aquí haya quizá al otro lado el tren el tren del amor o de navidad de navidad y la andrea bien navideña anda con ese suelto bien bonito se ve miren amigos vamos en el tren hoy si davisito se quería subir ¿estás contenta? si miren hasta la gente si han adornado bien bonito bien bonito vamos a ir a darnos este tour si por todo el parque huela que frío no esta brisa es rica esta brisa miren como se hace el pelo es una brisa bien fuerte no crean que yo creo que es de los primeros brillitos más que hemos sentido si quisiera ahorita un cafecito y hay como cuetes yo pensé que eran dulces no por eso le digo que hay venta de cuetes dice venta de productos pero técnicos pati allá tienen de vara de los que te llevó mi mami mira allá parados las varas aquellas ajá que mamateo que mi mami mi mami le ha comprado gente aquí al yerno favorito un mago gran manojo de cuetes de vara mirate que alguien puso ahí que le dio risa cuando dije yo que yo quiero unas luces salvajes de las que revientan y esas cuetes de vara son pues que vamos a rir y revientan sí la verdad sí gente así que vamos a hacer ese videito reventando pólvora que Dios nos cuide y nos ampare mi gente con este hombre pero todo sea por ustedes para ustedes pero vaya de estos puestos así te digo yo mira que allí venden pólvora yo creo que aquí nos va a traer entonces puede aquí nos van a venir a dejar puede decir a don Abuel a ver que se ve iba ajá en qué lado dónde nos hemos quedado nosotros allá 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 ya las orejas las ando heladas en no pero yo siento rico con una brisa heladita y bien rica le digo yo que me hubiera traído las botas con las que fui a la nieve allá y yo los zapatos que traje que son acolchonados por dentro jajajajaja y yo diciendo que aquí nunca los iba a usar los que vieron en un video que estaba él diciendo eso y alguien me puso ahí que fuera al pintal sé que sólo ahí los podía usar ajá no hoy los hubiera traído ni se apuran dice la visita suba 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 vacío va vacío oh él está comiendo oh está comiendo oh pues no va a apurar todavía porque todavía está comiendo bueno al fin se movió esta cosa miren cómo se vive ahí Christmas 2023 dice ahí vamos los vámonos en la carreta sí las ventas no pueden faltar estaban diciendo a dólar a dólar ¿te gusta Andrea? ¿te gusta David? sí él quería venir aquí él quería venir en miren cómo se mira aquí qué bonito las luces todas las combinaciones y aquí hay remales para allá sí se le acabó la cora señora se nos acabó la cora aquí se los acabaron los dos dólares gracias bueno pues amigos ya los vamos ¿qué les pareció? súper bonito quien tenga la oportunidad de venir se ha venido de allá de Estados Unidos o si es de aquí también y ven el video y no han venido por favor vengan está súper bonito les va a gustar en un ambiente bien navideño ¿verdad? pero la señora tiene frío sí yo tengo frío ya ahorita siento bien rico aquí en el carro me hubiera traído un calentón de allá y yo tenía uno y se lo regalé a mi vecino y sí todo dejó allá la señora de frío todo dejé allá pensé que aquí no iba a usar nada de frío ajá yo ya ando sufriendo las consecuencias pero bueno gente ya lo vamos disfrutamos mucho estar aquí está bien bonito está bien chivo así quitamos vamos a la próxima no sé si vamos a ir para la casa allá o vamos a ir a otro lugar porque la señora quiere tomar algo caliente o comer papas fritas bueno pues ahí estamos bueno bye miren amigos después de ir al parque allá a ver las luces lo venimos a comer esta orden vale unos cincuenta de dólares vienen tres tacos a nosotros nos pedimos pupusas pero la estamos esperando siempre pedimos tacos pero hoy quisimos comer pupusas para probarlas porque de aquí no hemos probado está aquí enfrente de los tres servizos aquí en el de Pío de Opico mire Davidito tenía hambre David oh mira super taco y puede encargar yo lo puedo comer mira dale David la cámara te espera va a hacer el video probando comida está caliente está caliente yo no puedo comerlo pero ya se comió uno es porque tenía hambre aquí con la huella de los carros y el musicón comiendo pupusas al brillo en la calle ¿cuánto le da? ¿cuánto le da? 8 8 pero para el precio está bien 50 centavos bueno pues ya comimos aquí en la aquí en la taquería se llenó ¿qué le pareció? la verdad es que sí tan buenas las pupusas tan pasables tan buenas las pupusas los taquitos y realmente el precio de las pupusas es más barato que me he comido 50 centavos la pupusas aquí me comí 3 1.50 1.50 y la orden de 3 tacos 1.50 yo me he comido 2 tacos 2 pupusas 1 dólar ¿cuánto le salió por todo? 8.50 8.4 la taquería se llama mira está en la parte de los 3 pero sí están buenas sí están buenas y también que es lo único que veíamos ahorita así como rápido y no hay que sí porque ya van a ser las 11 y nosotros en la calle y comiendo bulolinos como los 3 cerditos los vamos a hacer los 4 cerditos los van a decir no pero fíjate que está bien que estén este tipo de negocio abierto porque hay gente que bastante gente que viene de algún lugar o va para algún lugar y tiene hambre y pues ahorita que hay bastantes actividades por la caja navideña se puede echar su taquito ya se le quita el ámbito así que hoy sí miren amigos así está una noche casi a las 11 de la noche 10.48 aquí en el despío dio pico en el salvador menor y así fuera del tráfico en el día no tampoco pida mucho ¿verdad? así que estamos amigos otra vez me despido no sé cuántas veces me he pedido en este video por lo que antes no se despedí no se despedí por lo que